Lo pensó dos veces y se marchó Como una frutilla su corazón Siempre el mismo rollo con los parientes Me dejó unos discos en el placar Un reloj de plata y un samurái Todo detallado en un expediente Y allí va parte del aire Y allí va en libertad Música de grillos del Paraná Cada enero nuevo se hacía escuchar Como un buen presagio de las comadres Él amó una estrella en su soledad Y una noche antes de Navidad Recortó los cables con un diamante Y allí va parte del aire Y allí va en libertad El amor más grande que conocí Sin querer un día pasó por mí Por la vía láctea se encontrarán En algún planeta, en algún lugar Donde va la gente y su corazón Donde van los años y este dolor Y donde voy yo no me importa ya Vengo de dos ríos que ganan al mar Parte del aire Y allí va Solo, solo, solo En libertad En libertad Música de